Para la temporada que viene de Bambam, podríamos tener cosas como ver las dos películas de Kill Bill seguidas, con un descanso pa' beber, lo más. Necesito vuestra ayuda para un peliculón de los 70. Laranja mecánica. Vidrea bien, hermano. Bueno, me imagino que todos queráis ver el Club de los 5, ya sabéis, el deportista, la pija, na, 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 na. Todos con el Club de los 5. Tal vez tenemos una cuenta pendiente con tiburón. Tango y cash. Rocky IV. Acorralado. Muerte entre las flores. Casino. Aterriza como puedas. El corazón del ángel. Ah, y Claire. Pristila. Pristila. Pristila, Pristila. Igual sí, Pristila es muy... Una mierda, Pristila. Vamos a votar aquí a mano alzada. Moline Rouge. Levantad la mano, chicos. Vosotros también. No lo es. Yo no sé qué deciros, la verdad. Que no hagáis mucho caso a los moñas de mis compañeros. Y que me gustaría haceros una oferta que no podáis rechazar. Y ahí van mis tres películas. Corazón salvaje. Cosas para hacer en Denver cuando estás muerto y Drácula. gao. Cosas para hacer en Denver. No seáis que no seáis de en Denver. Hele, no. Por favor. Ah, Vivi. 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 ¡Bang, bang! ¡Bang, bang!